I like you I like you I like you Si tú quieres ya nos vamos a lo oscuro La nada, el cielo, el mar lo ya lejos No lo veo ni siquiera un futuro Mirando mi cara en el espejo Si te veo puede que me hagas duro El raro, el tonto, incluso el pendejo Si me hablas puede que no pongas pero Ni hablo, ni miro, tampoco me quejo Conduciendo solo en la carretera Conduzco pensando solo en tu cara Aunque me digas que nunca más quisieras Tu mente te dice solamente para No sé por qué ahora tú ya no me quieres Una vida tranquila sin tener la queja No sé por qué ahora tú ya no me quieres Y te vas y te pierdes e incluso te aleja Por la noche solo me pongo a hablarlo Con el espejo me pongo a comentarlo Y me miro y pienso que voy a decirlo Y te miro y no sé cómo lo resuelvo Por la noche solo me pongo a hablarlo Con el espejo me pongo a comentarlo Y me miro y pienso que voy a decirlo Y te miro y no sé cómo lo resuelvo Paso toda la noche pensando Y si algún día incluso tú ya volverás Sueño como que estás volviendo Pero luego veo toda la realidad Aunque con otra acabes yendo Lo acepto si solamente es tu felicidad El tiempo a mí me está matando El tiempo no me está dando de nada 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 No, 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 no Qué pasa que yo no te encuentro Ella vive como cerca del puerto Mi mente la siento en un desierto Un vivo pero por tanto muerto Echarte de menos es cierto Pensando en ti you know un concierto A veces ni yo mismo me encuentro Lo malo de llevarlo todo adentro Quiere olvidarse Para que ella nunca más vaya a amarrarse Quiere olvidarse Para que ella nunca más vaya a amarrarse Por la noche solo me pongo a hablarlo Con el espejo me pongo a comentarlo Y me miro y pienso que voy a decirlo Y te miro y no sé cómo lo resuelvo Por la noche solo me pongo a hablarlo Con el espejo me pongo a comentarlo Y me miro y pienso que voy a decirlo Y te miro y no sé cómo lo resuelvo Paso por la noche pensando Si algún día incluso tú ya volverás Sueño como que estás volviendo Pero luego veo toda la realidad Aunque con otra cabellando Lo acepto, soy solamente tu felicidad El tiempo a mí me está matando El tiempo no me está dando de nada Na 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 El tiempo no me está dando de na 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 El tiempo no me está dando de na 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 El tiempo no me está dando de na 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 Que se olvidarse Para que ella nunca vaya para ser Para que ella nunca vaya para ser Para que ella nunca vaya para ser